Con el salario que le pagan los colombianos, senadora Isabel Zuleta confiesa que financia campañas políticas para las elecciones de 2023. La Constitución lo prohíbe. La congresista del Pacto Histórico dijo que paga afiches, publicidad y ayuda a candidatos en regiones del país. La senadora del Pacto Histórico sigue dando de qué hablar, y no precisamente por su trabajo legislativo. En los últimos días, la congresista Zuleta ha brillado por sus confesiones en la plenaria del Senado y en diferentes entrevistas que ha concedido. Este jueves 17 de agosto confesó que el salario que recibe como senadora de la República, que se le paga con los impuestos de los colombianos, hace aportes y financia diferentes candidatos para las elecciones regionales de 2023, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y otros cargos de elección popular. En diálogo con Blu Radio, hizo la confesión y en varias oportunidades indicó que está sacando de su salario para financiar campañas políticas. Para las campañas locales, lo que yo estoy haciendo es un aporte personal porque sé las dificultades que tienen para hacer campaña, pero lo saco de mi salario. Yo apoyo candidatos con mi salario, es mi deber y responsabilidad, por eso les hago donaciones, dijo en esa emisora. Ante la sorpresa de los periodistas que la estaban entrevistando, la senadora atinó a decir que ella está en todo su derecho de participar en política, pero los comunicadores le reiteraron que ese no era el tema de fondos sino la financiación que estaban haciendo con su salario. Lo hago con mi salario, yo estoy sacando publicidad de ellos porque conozco las dificultades, reitero Soleta. El problema de fondos es el artículo 110 de la Constitución Política de Colombia que dice lo siguiente. Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas previsiones será causal de la moción del cargo o pedra de la investidura. Por esta razón el abogado Daniel Ruizena anunció que procederá a demandarla porque hizo una confesión que es causal de la pérdida de la investidura. Asimismo dijo que la senadora Isabel Soleta está haciendo política en Antioquia con el programa de sustitución de cultivos atacando a actuales operadores. Al tiempo su prima Marlene Patricia Soleta fue contratada por el fondo Colombia Paz para hacerle seguimiento a esos mismos operadores. Durante la entrevista con el medio radial, la congresista intentó justificar sus polémicas declaraciones por el proyecto de ley que busca disminuir el salario de los congresistas. Sin embargo, reiteró sus comparaciones con los futbolistas y señaló que nadie se pregunta por congresistas como ella, que provienen de estratos bajos. Porque no se trae a coalición que los congresistas que venimos de estratos sociales bajos tenemos que hacer préstamos. Los pagamos con el salario, como cualquier persona que hace un préstamo. Nosotros no tenemos padrinos políticos. Asimismo dijo que tiene una deuda superior a los 200 millones de pesos de la pasada campaña al Congreso de la República, a pesar de que hizo parte de la lista cerrada del pacto histórico. La congresista que en la campaña presidencial habló de quemar a Fajardo, que ha tenido otra serie de descachos durante su corta carrera política, salió con otra pela este miércoles durante la discusión para reducir el salario de senadores y representantes a la Cámara. Aunque su letra pertenece al pacto histórico, coalición política que llegó al legislativo prometiendo cambios sustanciales y reducción de salarios, suplicivamente cambió su discurso y ahora no está de acuerdo con el proyecto de ley del senador J. Fernández. Durante su intervención en plenaria del Senado, indicó que los medios de comunicación están presionando a los inglesistas para que voten a favor, por lo que dijo que hay una persecución en contra de ellos.